Bueno, el precio del dólar continuó subiendo durante esta semana. El día de hoy, viernes, cerró ligeramente a la baja, pero lo cierto es que la tendencia en las últimas semanas ha sido hacia arriba. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan nervioso el billetito verde en nuestro país? Creo que suele pasar esto en épocas electorales, pero ¿qué otros factores pueden estar presionando al dólar hacia el alza? Vamos a conversar con Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico. Melvin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Encantado. Bueno, en principio tratar de entender el comportamiento del dólar. ¿Cuáles son los principales factores que están empujando al billete verde hacia arriba? Hay, digamos, dos elementos fundamentales que se están manifestando en el comportamiento del dólar. Uno de ellos es un factor internacional. En las últimas semanas, desde mediados de febrero, las tasas de interés en los Estados Unidos empezaron a subir, en particular en un indicador clave, que es el bono del tesoro a 10 años de los Estados Unidos, que ha llegado a subir hasta niveles de 1.7% anual, habiendo estado durante la época de la pandemia por debajo de 1. Esta subida ha generado un movimiento a nivel mundial de alza en el dólar, en Japón, en Europa y obviamente en América Latina y de otros mercados emergentes. Entonces, ese es el primer factor. Perú es parte del mundo y estamos interconectados y esto explica esta parte de la subida. Y Melvin, perdón que me detenga ahí, porque me parece bien importante. Esta alza de la tasa de interés en los Estados Unidos, ya desde tu punto de vista, tiene que ver con una política, digamos, para los próximos meses, es decir, van a empezar a subir su tasa de interés. ¿Esto puede seguir generando que más dinero, más dólares salgan de los países emergentes como el nuestro? Podría ser, sin embargo, el incremento ha sido muy rápido y muy fuerte y las autoridades en Estados Unidos no han tenido nada que ver. En realidad son los mercados financieros que ante la abundancia de liquidez se han puesto nerviosos con la posibilidad de que exista inflación y la recuperación económica para este año en el mundo va a ser más o menos de un crecimiento de alrededor del 5%, lo cual es bastante importante y de alguna manera compensa la caída del año pasado del 5,5%. En Estados Unidos, además, la velocidad de la vacunación está generando la confianza de la economía, que la economía se va a recuperar muy rápido. Y esto es lo que ha generado este movimiento, a mi criterio, un poco exagerado. Yo creo que el resto del año las tasas van a estar bastante más estables a estos niveles donde no necesariamente serían un factor, digamos, determinante. No obstante, el tema de la vacunación sí va a latirar otro factor, que es la recuperación económica de los países emergentes, entre ellos América Latina y Perú. Esa recuperación económica, en particular la segunda parte del año, va a generar el efecto contrario, el fortalecimiento de las monedas locales contra el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho dinero que hoy día está en Estados Unidos, en Europa, en Japón, va a empezar a venir a mercados emergentes. Al entrar en esos capitales van a bajar el tipo de cambio. Entonces, para el segundo semestre, yo estoy estimando que el dólar puede caer de los niveles actuales. Puede caer de 3.70 a 3.50 sin ningún problema. Pero hay un factor en el corto plazo que explica esta subida local, que es la especulación por el miedo electoral. Esta incertidumbre electoral ha hecho que las inversiones se paralicen, porque la gente que iba a traer dólares para invertir en Perú los tiene aguantados para ver qué sucede. Y las encuestas no son del todo claras. Todavía, digamos, pareciera que en primer lugar está definido el señor Lescano, pareciera que está asegurando su espacio en la segunda vuelta, pero las diferencias estadísticas para el segundo lugar en realidad no dan la seguridad de nada. ¿Podría estar la izquierda, la derecha, centro izquierda, centro derecha? No lo sabemos. Ese nerviosismo, esa inseguridad que vemos al día de hoy, ¿se va a mantener hasta la segunda vuelta electoral? ¿O ya las dudas se podrían disipar en la primera vuelta y el dólar tienda a estabilizarse? ¿Cuál es el panorama para los siguientes meses? Mira, yo creo que la tendencia alcista se va a estabilizar e incluso ya se puede generar una corrección a partir del 11 de abril. ¿En qué baso mi expectativa en lo que pasó el 2006 y el 2011? Con la reelección de Alan García y del señor Humala. Lo que uno ve en la segunda vuelta es que las posiciones extremistas tienden a ir hacia el centro. Entonces, el señor Lescano ha sido bastante alarmista desde el punto de vista económico, con medidas antisistema y digamos muy populistas. Es posible que en la segunda vuelta modere su discurso e incluso tengamos pues un Lescano de repente firmando una carta compromiso, etc. Un Lescano con el polo blanco, a la Humala. Exacto. Alguien me decía hoy día que ya lo habían visto con polo blanco. No sé si tiene algo que ver. Pero es posible. O sea, si eso sucede, claramente el dólar pues no se va a mantener a nivel de 3-7-4, 3-7-3, probablemente ya esté en 3-6-5. Y en la segunda vuelta vamos a ver al nuevo presidente, el presidente del Bicentenario. Una cosa es con jajón y otra cosa es con guitarra. Alguien me decía, tú eres electo porque eres populista y eres de izquierda, pero cuando eres presidente gobiernas como centro-derecha. Esto ha pasado en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y ahora último en México. López Obrador, que era enemigo de los yanquis, resulta que firma el Tratado Libre de Comercio en la Casa Blanca junto a Trump, cuando uno pensaría que jamás iba a ir a Estados Unidos. Melvin, te pido que nos esperes. La realidad es diferente. Sí, claro. Te pido que nos esperes unos segundos. Vamos a hacer una pausa, pero venimos para seguir hablando del dólar. Y además otro tema muy interesante que ha surgido el día de hoy, recomendaciones, nada menos que del Fondo Monetario Internacional, para que el Perú, el gobierno peruano, entregue un bono de más de 2.700 soles a los ciudadanos más vulnerables para tratar de reducir la pobreza. Venimos con la opinión de Melvin sobre ese tema. Bueno, seguimos en las 5 de las 7. Estamos conversando con el economista de la Universidad del Pacífico, Melvin Escudero, sobre el comportamiento del dólar, del billetito verde, que viene bien nervioso. Pero, Melvin, tú nos decías que la expectativa, desde tu punto de vista, es que ya en la segunda parte del año, el precio del dólar tienda a estabilizarse, digamos, por varios factores, entre ellos también los factores externos. Es correcto. Y, de hecho, uno de los factores externos que quería comentar es lo que ya en el mercado internacional se ha venido a denominar como el superciclo de los metales. Estamos en el inicio de un proceso que probablemente dure 10 años, donde va a haber un incremento en la demanda mundial por los metales que el Perú produce, en particular el cobre. Estados Unidos y China anunciaron paquetes fiscales muy fuertes. China, con más de 5 trillones de dólares para impulso fiscal en el quinquenio que viene, una parte importante de eso se va a infraestructura. Estados Unidos también aprobó un paquete de 2.3 trillones de dólares. La parte importante se va a infraestructura. La infraestructura es demanda de cobre. Pero, además de eso, China anunció que 30% de su parque automotor se tiene que convertir a autos eléctricos para el 2030. Estados Unidos acaba de incorporarse nuevamente al Pacto de París, con lo cual va a seguir con esta tendencia de conversión hacia autos eléctricos. Lo que implica en la práctica es que cada auto eléctrico consume tres veces más cobre que un auto a petróleo o a gasolina. Y esto lo que hace es que la demanda del cobre esté en niveles altos. Y el Perú es uno de los mayores productores de cobre en el mundo y hay varias compañías que tienen proyectos muy grandes de cobre, Piamaría, Michiquillay y otros proyectos más. Entonces, uno esperaría que los términos de intercambio para Perú se mantengan a niveles altos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a exportar como nunca. Y esto involucra que más dólares van a entrar a la economía peruana durante los próximos 10 años. Entonces, no hay manera de que el dólar se mantenga en 3.70. Esto se va a ir, de todas maneras, a 3.60, a 3.50 en algún momento. Y Melvin, a ver, este buen entorno para países como el nuestro, que somos importantes productores de cobre en el mundo, ¿crees que lo podamos aprovechar en los siguientes años, al menos en el siguiente quinquenio? Porque entiendo que eso va a depender de factores políticos, de quién asuma la presidencia de la República y no olvidemos esto tan importante, nos lo ha demostrado el último quinquenio, cómo se constituye el Congreso de la República. Es verdad, nuestro talón de Aquiles sigue siendo la institucionalidad política. Es lamentable, pero dependemos de nuestros políticos, para bien o para mal. Ojalá este quinquenio divino sea para bien, porque el último nos deja mucho sin sabores. Crisis política tras crisis política, y la economía felizmente, independientemente, ha ido caminando. Con la pandemia la hemos pasado muy mal, se tomaron malas decisiones. Sin embargo, tenemos la oportunidad, si uno lo ve, digamos, con la claridad a largo plazo, de Ojalá poder replicar la buena experiencia de Canadá y de Australia. Ambos países bastante mineros, basados en commodities, pero que han logrado ser desarrollados por la inteligencia de cómo han explotado sus productos. Es decir, ahí no es que sea el agua o el oro, o la agricultura o la minería. No, señores, es la riqueza que se tiene que explotar, se tiene que explotar de manera racional. Respetando el ambiente, respetando el tema social, la riqueza que se puede explotar puede dar sostenibilidad, pero a la vez crecimiento económico. Y esto puede acelerarnos. En el último superciclo de metales que tuvo Perú entre el 2012 y el 2007, la economía peruana creció más del 5%. Nosotros tenemos la oportunidad de poder crecer en los próximos 10 años entre 5 y 7%. Ojalá que el próximo Congreso y el próximo gobierno empiecen a pensar más en darle empleo sostenido a los peruanos. Y no el populismo que uno observa hoy en día en las decisiones que toma el Congreso. Están más interesados en los votos que en el futuro de millones de peruanos. Sí, lo del Congreso queda claro, pero te iba a preguntar sobre los candidatos a la presidencia de la República. ¿Ves o has escuchado en las últimas semanas un debate, un análisis, una propuesta clara de hacia dónde llevar el país para justamente lograr eso que dices, no solo crecimiento, sino desarrollo, aumento en la productividad, formalidad? ¿Te parece que hay una propuesta seria entre los candidatos sobre esos temas? En los planes económicos hay varios de estos temas cubiertos. Sin embargo, en la campaña y en los debates se ha bajado el nivel de la discusión. Es más, un tema de púbidas, un tema de generar una impresión en un electorado volátil. Entonces, como que no son temas de profundidad que uno quisiera escuchar, pero uno tiene que leer los planes de gobierno más o menos para entender, pero como no son partidos tampoco institucionales, la mayoría de candidatos ha venido a la carrera en los últimos cinco o seis meses, estamos en una situación que el debate no es el que uno esperaría, pero va en tono un poco con las redes sociales y con el sensacionalismo que nos ha acostumbrado a los medios de comunicación. Entonces, acá parece que el escándalo y la cuya prima más sobre las propuestas serias. Entonces, yo esperaría que el electorado empiece a pensar porque un presidente y un congresista sí tienen responsabilidad sobre el futuro de 32 millones de ciudadanos. Pero uno no puede votar alegremente al que me cayó bien o al que habló o no viene un programa. Uno debería averiguar un poquito más. Hay algunos programas serios, hay unos, digamos, candidatos que no están, pues, ahí en la parte de arriba, pero de los que están en la parte de arriba, yo diría que un par de ellos tienen intenciones serias, ¿no? Pero, como te digo, al final, esto es casi como una carrera de caballo. Parece que el que va a ganar va a ganar por la nariz y básicamente por un concurso popular, ¿no? Un poco más quién regala más, no quién da las mejores propuestas. Sobre las propuestas, ¿no? Y hay una propuesta que ha hecho incluso el Fondo Monetario Internacional o una recomendación o un análisis, en todo caso, de entregar subsidios, entregar bonos onerosos a la población vulnerable de nuestro país. Habla de un bono de 2.700 soles para los, digamos, por ejemplo, los beneficiarios de Juntos de Pensión 65, los trabajadores informales para aquellos trabajadores que se quedaron sin empleo. Y hace un cálculo y dice que esto le costaría al Perú más de 17.000 millones de soles. ¿Esto es algo viable en esta coyuntura para nosotros? ¿Es posible hacerlo? A ver, hay un tema fiscal que está de promedio y ya hemos estresado bastante, ¿no? El déficit está alrededor de 9, 10%, lo cual es relativamente alto históricamente para Perú. Prácticamente hemos roto el chanchito y hemos ya hecho estos, digamos, aportes a los bonos solidarios que se han distribuido, reactivos, etc. ¿Todavía hay algún poco de espacio adicional como para poder endeudarlo? De hecho, se ha emitido deuda a nivel internacional para poder financiar este incremento del déficit fiscal, ¿no? Lo cierto es que la necesidad es real, hay que reconocerla, pero tampoco es, digamos, para todo el mundo. Hay población que es frágil y ahí se tienen que orientar los subsidios. No estoy seguro que la caja fiscal aguante 2.500 soles o 3.000 soles, pero sí podría aguantar otros 600 soles o otros 800 soles. El tema es que hay que focalizar a quién se le está facilitando estos recursos. Obviamente, Pensión 65 y la zona de extrema pobreza deberían recibir este tipo de apoyo. Entonces, esto es responsabilidad del gobierno. Entiendo que se ha venido ejecutando, pero sabemos, pues, que la gestión no es una de las cualidades de los gobiernos ni el actual ni los anteriores. Y esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, con el tema de la vacuna, que más allá de este apoyo que estamos esperando, en realidad, hoy en día, donde más recursos se deben de dedicar es a la vacuna. Ojalá que el gobierno traiga los 40 millones de vacunas y los peruanos estemos vacunados para 28 de julio y celebrar el bicentenario. Pero sabemos que eso es un sueño. Todo lo que indica es que recién vamos a tener el 70% de la población vacunada a fin de año. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero es la vacuna es un punto fundamental. Yo diría, esperemos que tengamos el 70% ya vacunados para fin de año. Pero bueno, vamos a ver. Esto va a depender de cuán rápido llegan las vacunas. Muchísimas gracias, Melvin. Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico. Nos vamos a una pausa ahora, gracias a ti, Melvin. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan. Venimos con un debate de candidatas al Congreso de la República.